En 1971, Radio Mundial Adventista se inauguró con una pequeña estación en Lisboa, Portugal, y empezó su transmisión a través de la Onda Corta. El sueño, llegar a aquellos lugares donde los misioneros difícilmente podían llegar. Les quiero compartir un ejemplo. En 1989, la cortina de hierro cae y la Unión Soviética tiene libertad. Un señor de familia, sucede que de un colega empieza a escuchar una sintonización de la radio, y es Radio Mundial Adventista. Y gracias a ello, escucha mensajes que lo llenan de una paz, de una esperanza que él no había sentido en la vida dentro de la Unión Soviética, como vivía, le comparte este gozo a su familia y no le creen. Sin embargo, Eli está convencido de lo que siente y acepta la invitación por la radio de asistir a una iglesia adventista, en la cual queda tan contento y reafirma ese sentimiento que ha estado escuchando y comparte con tanto entusiasmo a su familia que al fin aceptan ellos de que alguien vaya y estudie la Biblia con ellos. Sus hijos, su esposa, están listos para recibir a la persona e interrogarla lo más difícil posible para resolver esas dudas. Y pues la palabra de Dios es poderosa y ellos aceptan gustosamente las respuestas a las dudas que tenían y esta pareja. Hoy en día Eli predica también en su iglesia y es un caso de éxito. El pastor Benoy Jacob es uno de nueve predicadores radiales en la India. La India es uno de los países con mayor población que existe en el mundo. Se encuentra dentro de la ventana 1040. Uno de estos pastores, el que se encuentra a la izquierda inferior, el pastor Malo, me escribió el otro día, me envió una fotografía de una imagen. Por favor, oren por nosotros. El contenido de esta, era una carta enviada por la Asociación Comunitaria de Indus, queriendo generar estrategias para contrarrestar el flujo de evangelización cristiana, que hay en la zona y estrategias muy severas, privaciones de libertad, violencia hacia las mujeres, interferencia médica, cuando las personas acuden a un hospital, si es cristiano, que alguien en favor de su religión hindú pueda hacer un bien y eliminar a esa persona. Cosas muy, muy fuerte, una carta abierta a la comunidad en la que se encuentran estos hermanos misioneros que valientemente, día con día, comparten sus transmisiones. Aún así, Dios es maravilloso y reciben muchas, muchas cartas diarias. Gente escuchando los mensajes, respondiendo a estos mensajes por WhatsApp. Es tanto que el pequeño grupo de ellos no puede responder a todos los mensajes que reciben. Esto nos ha generado un problema. Y no es el único lugar en muchas partes donde tenemos emisoras. Es tan efectivo esta voz que se puede sintonizar en la oscuridad, en la privacidad del hogar de cada quien. Que la gente escribe vía postal o vía digital. Y nos ha generado una necesidad de proveer alguna solución, cómo dar seguimiento a esta cantidad tan masiva de intereses. Otro caso, esto no puedo divulgar, pero en qué región, pero es en el área norte de África. Ha sido tan efectiva la forma, después de estar en un entorno muy limitante, religioso. Ha sido tan efectivo el utilizar los mensajes radiales. Que estos líderes religiosos dentro de este ámbito cultural han sido convertidos. Más de 300 líderes religiosos, esto es masivo. Esto es transformador. Y utilizan las lecciones aprendidas de los mensajes radiales para poder nutrir a sus congregaciones. Conozcan a Esther, la dama a la izquierda y a su mamá. Fieles radioescuchas, Esther en específico, y luego compartió con su mamá. Han comprado esta propiedad con una herencia que ellos tenían para poder construir una iglesia. Y a pesar de que la organización tardó, demoró mucho en aprobar la construcción, ella puso de su dinero y después la iglesia le pudo reembolsar. Pero era tanto su celo. Decía, yo no puedo concebir que mi iglesia, esta verdad que conozco, la gente nos estemos congregando bajo un árbol, cuando todas las demás iglesias en nuestra comunidad tienen unos templos. Necesitamos tener un lugar donde apoyar. Y esto gracias a la radio y al trabajo que hacen en Kitui, Kenia. En inglés, en Kiswahili. Aquí está el árbol de mango donde se reunían para tener su iglesia, sus servicios. Y esta dama, fielmente, con un radio a la mano y escribiendo, comunicándose con la estación por medio de WhatsApp y tomando nota fielmente de todos los episodios, todos los programas que se están compartiendo. Es impresionante. Es tarea, es obligatorio. No, es ese deseo, ese fervor con la cual la gente está queriendo descubrir nuevas verdades. Esa hambre. Radio Mundial Adventista empezó en Lisboa, Portugal. Hoy en día, estos puntos rojos representan los diferentes lugares donde han habido estudios de producción de audios, los cuales después se envían como mensajes de transmisión por onda corta. La siguiente gráfica es cómo lucen en cuanto a la producción de programas que generan. Podemos ver que cerca de la China y la India tienen una mayor concentración o producción de programas. Estos programas después son distribuidos a través de las redes de onda corta o las transmisoras de onda corta. Y se pueden notar el énfasis que tiene Radio Mundial Adventista sobre la región que conocemos en la iglesia y en el grupo cristiano como la ventana 1040. Estos programas, al pasar los años, se empezaron a reutilizar a manera de podcast. Gracias a una buena organización, han logrado convertirse en uno de los proveedores principales de podcast en iTunes y, bueno, en otras redes también. También se han explorado nuevas tecnologías, nuevas maneras de compartir. ¿Qué pasa cuando no hay una señal AM, FM, onda corta? Onda corta llega a lugares rurales muy efectivamente, pero hay lugares donde ni siquiera eso hay. Hemos utilizado estos dispositivos de audio que se cargan de manera solar y tienen pregrabado contenidos de audio en la combinación de idiomas para estos lugares, para que se acostumbran en cada región. En México se distribuyó una cantidad de reproductores con el grupo étnico de los huicholes hace algunos años. Ha sido tan conmovedor el compartir de estos reproductores. Cada reproductor nos ha salido en un costo de unos 40 dólares, que son 700, 800 pesos más o menos cada reproductor. En este momento el modelo que ven a la derecha es el modelo más reciente que hemos estado utilizando, el cual nos sale como a la mitad de precio o un cuarto del precio de lo que estábamos pagando antes. Nos permite insertar una tarjeta de memoria encriptada para que la persona a la que le entreguemos ese reproductor no se vea tentado a meter otro contenido y pueda realmente recibir el beneficio de los mensajes que hemos preparado. Ha sido tan efectivo el compartir esto con los grupos adventistas y han donado para este propósito específico que tenemos mucho recaudado para distribuir y fomentar la distribución de Godpods, que le llaman los reproductores de audio digital, tipo iPod, pero que comparten mensajes espirituales. ¿Qué necesitamos? Grupos de personas que puedan llevar estos junto con su viaje misionero o con sus brigadas médicas o las supermisiones. Si ustedes tienen este interés, contáctenos. ¿Cuántos reproductores van a necesitar? También nos hace falta producción de audio en idiomas que no son tan populares, que tal vez necesitan, por ejemplo, para la comunidad huichol, ¿qué devolucionales tal vez en audio? Entonces, yo vi una cifra hace poco en las redes sociales de la UM, que este año hay cuántas culturas representadas aquí. Ok, pongámonos a trabajar. Ok, hagamos buen uso de esas culturas y produzcamos audios. Este grupo de los Maasai fueron de los primeros en recibir los reproductores de audio. Les gusta mucho brincar en su cultura. La India. Ah, bueno, era de la historia que les quería compartir de los problemas que están teniendo y la gran respuesta que están recibiendo. Hay 6.909 idiomas vivos en el mundo. Cada uno de esos puntitos que vimos hace un momento es uno de esos idiomas, una representación. Sin embargo, el 6% de esos idiomas cubre o se encarga de un 95% de la población del mundo. En México hay bastantes idiomas que se hablan, sin embargo, el español logra cubrir una gran parte de ellos. De esa misma forma, los cuadraditos que ven en lo horizontal representan los 400 y pico idiomas que se requerirían cubrir con mensajes espirituales para alcanzar un 95% de la población. Radio Mundial Adventista actualmente ha logrado generar producciones en lo que ven de los puntitos azules y azules claros. O sea, apenas la primera parte o el primer cuarto. ¿Alguien quiere ayudar? Estos son 112 idiomas actuales en los que se produjo el año pasado. Este año pasado, a principios del 2017, llegó un nuevo presidente, el presidente Dowell Cho jubiló, y llegó un presidente, Dwayne McKee, con más de 20 años de experiencia organizando esfuerzos de evangelismo a nivel masivo. Uno de estos ejemplos de evangelismo masivo ocurrió en Rwanda hace dos años, donde gracias al esfuerzo combinado de las iglesias locales y al esfuerzo de estas campañas evangelísticas masivas, en más de dos mil sitios que se tuvo en el lapso de dos, tres semanas, se lograron convertir cien mil personas, bautizos, más de cien mil bautizos a raíz de esta campaña. Y así, este modelo con su éxito se ha ido replicando en más y más ciudades. A partir de enero del año pasado, que él se incorporó, ha traído esa visión, y para aquellos lugares donde hay la posibilidad de compartir más libremente, porque hasta ahorita Radio Mundial Adventista ha hecho esfuerzos evangelísticos donde se puede, pero combinando esa experiencia rica, ha redoblado los esfuerzos y ha podido optimizar el uso de la radio para ayudar a las iglesias locales a preparar el terreno antes de traer estas campañas evangelísticas. En preparación para una de estas campañas que va a ocurrir, o que ocurrió ahora en Japón este año, el año pasado fueron a Mindoro, Filipinas, un grupo de los pastores japoneses para practicar esta técnica de evangelismo masivo. Y para preparar el terreno, la radio empezó a predicar los mismos mensajes que iban a escuchar las personas en sus, en las iglesias. Pero no se escuchaba una respuesta, no estaban seguros. ¿Será que están escuchando las personas? Y se les ocurrió lanzar una serie de preguntas en la radio, y las iglesias aportaron premios para recompensar a aquellos que llamaran o enviaran un mensajito con sus respuestas. Pues resultó que eso era el vínculo que faltaba, porque recibieron un diluvio de respuestas. Esta es una de las muchas comunidades, esta es en una tiendita, afuera de una tiendita, la señora de la tiendita saca su radio a la hora, y la comunidad llega y se acerca alrededor de la radio, y cuando empiezan a escuchar la predicación de Radio Mundial Adventista, que tiende a utilizar un himno característico de sonar la trompeta, la gente empezaba a aplaudir, era su programa favorito. Y pues compartía, gracias a este esfuerzo, este grupo de 34 predicadores japoneses, y juntándose con los esfuerzos de la radio, lograron generar un bautizo de 1,400 personas en esas pocas semanas. Más de nueve islas, si no me equivoco, o aldeas dentro de esas islas, fueron convertidas completamente. Esta es otra historia, la lanzamos recientemente como parte de la campaña de promoción, una vez al año, la ofrenda global está destinada para Radio Mundial Adventista. Este año nosotros quisimos crear conciencia respecto a Corea del Norte, estamos queriendo, de hecho hemos implementado una nueva señal AM, hemos tenido ya varios años señales de onda corta, pero ahora hemos puesto también una señal AM, que pueda alcanzar ahí. Y esta es la historia de una dama que escapa de Corea del Norte, y llega a una iglesia que la recoge en la China, le ayuda a preparar, porque su meta es poder cruzar China y llegar a Corea del Sur. Ella llega con el pastor y dice, pastor, bautízame. Chica, pero tú no has, necesito compartirte que estudiemos la vida. No, 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 ya lo sé. He estado escuchando, el lugar en la casa que me recibió, donde estaba escondiéndome, tenían una radio y sintonicé Radio Mundial Adventista. Y estoy convencido, y yo sé que eso es lo que quiero hacer. Y estudiaron un poco, y en efecto, sabía, él la bautizó, y su sueño era ir a la universidad en Corea del Sur, y poder ser capacitada para volver a entrar a Corea del Norte y compartir de estos mensajes con su familia, con sus seres queridos. Fue capturada y falleció. Aquí tenemos mucha libertad para generar mensajes, para compartir con amigos, vecinos, que tal vez están buscando estas mismas preguntas. Este es otro punto aquí. Creo que me faltaron, me faltó compartir unas tipografías para mi presentación, pero lo amarillo es el uso de computadoras que acceden a nuestro sitio web, y el azul, dije amarillo, ¿verdad? Quise decir verde. Ok. Amarillo limón. No, verde. El azul oscuro es el uso móvil, y el azul celeste o menos oscuro, es el uso de tabletas. Dos mil quince, miren cómo estaba el consumo de nuestro sitio web a través de computadoras. Dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Esta mañana Kevin mencionó la importancia que Google está dando, y no solo importancia, sino el potencial castigo que está usando como estrategia para obligar a que todos los sitios estemos optimizados para predicar o para compartir nuestros contenidos optimizados para móviles. Nosotros que estamos en el, con la misión de predicar, de compartir, debemos ajustar nuestros contenidos de esa forma. Les comparto, mi amigo Neville en África, él utiliza la aplicación de WhatsApp para crear una iglesia digital. Sucede que en Namibia, el país donde él vive, las distancias son muy largas, hay muy poca gente. Entonces, los granjeros viven a distancias tan largas, que llevan a cabo su culto por medio de WhatsApp. Él fue a predicar a uno de estos esfuerzos evangelísticos y con una experiencia que él tenía previa, radial, él regresó y adaptó estos sermones de una hora a mensajitos de dos minutos y los comparte por WhatsApp. Y ha logrado tener un éxito bastante rotundo. Hemos grabado estos tutoriales de cómo él utiliza estas técnicas y las tenemos disponibles en awr.org para iOS y próximamente para Android también. ¿Aquí en México se usa o no se usa WhatsApp? Y sé que tenemos muchos esfuerzos también misioneros que están ocurriendo ya por WhatsApp. Esta es una lista, una pequeña gráfica de el número de hablantes que existen, ya sea que sea su primer idioma o su segundo idioma. El español está entre los top cinco. Estamos listos para aportar nuestro idioma al servicio de nuestros vecinos, de nuestros semejantes. Y bueno, tenía otros pequeños proyectos. No sé cuántos de ustedes ya han conocido el rebranding, la nueva presentación de la iglesia. Les felicito. ¿Y cuántos de ustedes han estado familiarizados con el sistema ALPS, el sistema de patrones para diseño web que adapta perdón, adopta estos criterios de branding y hemos, se ha invertido para que las pautas visuales puedan utilizarse ya con los códigos listos, con estructuras como para los sitios WordPress, para Zoom Lab, para diferentes tipos de CMS y que cualquier iglesia o desarrolladores diseñadores web puedan fácilmente aplicar las pautas visuales de la iglesia a proyectos web sin que tengan que invertir ese dinero. La iglesia lo ha invertido por ustedes. Entonces, por si quieren a alps.adventis.io les invito a unirse a la conversación. ha habido muy buenos presentadores hoy. ¿Qué tal si esta conversación pudiese continuar más allá de hoy? Gain tiene un canal en Slack y me han autorizado para que creemos un canal de Gain México como para poder generar y fomentar esta conversación para que continúe más allá de este día o de este evento? 39 segundos voy a tratar de ir rápido. Les comenté de la falta de seguimiento, cierto, nuestros amigos de la India, nuestros hermanos de la India reciben muchas cartas, todos nuestros estudios de grabación reciben muchos intereses, qué podemos hacer para ayudar a la gente que está interesada y que somos pocos los hombres. Les quiero compartir la idea de un centro de evangelismo digital. Ahorita lo estamos planeando para las Filipinas, pero la idea es poder expandirlo en un futuro a nivel global, misioneros digitales que puedan hacer uso de su dispositivo celular. La iglesia invertiría en conseguir herramientas donde podamos servirnos de inteligencia artificial, capitalizar sobre la ventaja que los bots automatizados nos pueden permitir y entonces imagínense que yo tengo mi esfuerzo radial y digo si tienen interés escríbanos o agréguenos en su Facebook en tal dirección. Esa persona nos agrega y en algún momento sale nuestro bot y dice hola veo que estás aquí ¿te gustaría que oremos por ti? Y sí, no, sí, ah ok, bueno, danos danos tu petido de que quieres que oremos por ti nos expresa su oración ok, gracias Evelyn vamos a estar orando por ti y entonces está Sofía que ella se inscribió como voluntario para orar por personas y entonces le llega una notificación hola Sofía ¿estás ocupada? no, no, sí, estoy ocupada no me molestes ahorita y entonces dice Melisa hola yo sí puedo yo no estoy ocupada ok Melisa tenemos una oración que nos ha pedido Evelyn y dice bueno ella quiere que oremos por su por su carro que está por comprar ok y entonces Melisa se toma el tiempo para entonces darle click en su messenger grabar una oración querido padre te pido por Evelyn por la decisión que está a punto de tomar y gracias amén y en unos segundos más a Evelyn le llega una oración dos oraciones tres oraciones y en pocos instantes ella puede escuchar a la gente que está orando por ella no hay necesidad de que una persona esté ahí interactuando con tantas personas vimos que español es uno de los cinco top idiomas hay mucha mucha gente somos pocos pero con la ayuda de herramientas como estas podemos apoyarnos y abrir las oportunidades otra y brevemente otras dos cosas en las que estamos enfocándonos es en utilizando Google Cloud estamos por transcribir la mayor cantidad de nuestros podcast posibles para que estos puedan ser fáciles de buscar en la red hasta ahorita esto habría sido una labor imposible de realizar pero gracias a los costos bajos y al poder que tiene hoy en día en más de 120 idiomas o sabores de idiomas Google Cloud le podemos enviar nuestros audios y potencialmente obtener una transcripción bastante fidedigna si bien no para leerla pero si para poder generar una búsqueda y encontrar un audio muy similar para el problema que pueda yo o la pregunta que yo pueda tener herramientas como estas tienen el potencial de que al ministerio local de tu iglesia a la iniciativa radial que tú estés haciendo de podcast o cualquiera que sea tú puedas tener un lugar donde canalizar a la gente hoy en día nuestra la dirección de la iglesia adventista adventist.org es solamente algo que presenta quienes son los adventistas pero con visión de esto queremos convertirlo en el lugar que dé la máxima cantidad de respuestas a las preguntas que la gente hace y que nosotros sabemos las respuestas a ello de esta